Vamos. ¿Qué hacemos con los palos? ¿Qué hacemos con los palos? ¿Qué hacemos con los palos? Los ponemos en la rueda, pero a veces es conveniente quitarlos para poder avanzar. Combatirlos. Bancarlos, hay que aguantarlos. Hacemos jugada. Y a veces usarlos. Tirarlos simplemente a la mierda. Los guardamos en un placar como un mal recuerdo. Es aguantárselo y saber que así fue la historia, llena de palos. Se los tiramos por la cabeza al gobierno. Nos organizamos. Y me gustaría que fueran los palos de la yerba. Así tomamos un rico mate cocido, un mate amargo. Con los palos los quemamos y los guardamos en una bolsa lejos. De los palos verdes, pero no tenemos de eso. Un palo y vas a chocarte con el mismo palo, tenés que pasar ese palo y sigue avanzando. No vas a chocar con el mismo palo. No, sirven para construir cosas. Y si los palos no construyen cosas, es mejor que los dejemos a un costado para amasar pisas. Eso, la verdad, tendríamos que agarrar, romperlos, quemarlos o tirárselos a quien nos los dan. Bueno, ruido. Ruido que se escuche. De no aceptar que nos repriman de esa manera. Jamás. Ser travesti, no hemos comido muchos palos. Y hoy en día podemos caminar, pero tenemos miedo de que vuelvan esos palos. Los palos no en las instituciones educativas. La violencia esa hay que cortarla. Dejarlos para otro momento. Hay que seguir peleando para recuperar los derechos de todos. Escoba. Volver a plantarlo, no cortar tanto árbol. Los quemamos. Yo creo que estaría bien para pasar el invierno. Nosotros agarramos, luchamos contra ellos y hacemos de ellos un arma. Que se los metan en el orto. Vamos a hacer una casa, un cerco. Asadito. Y hay que dárselo a los... Creo que podemos hacer esculturas. A los funcionarios corruptos. Es esto, poner el cuerpo. No tener miedo, no hay que tener miedo. Se los tiramos por la cabeza a los policías. Los palos los guardamos, los dejamos en casa. O los usamos para hacer banderas a lo sumo. Los tiro porque lastima a alguien. Agarremos esos palos y usémoslos para construir. Demostrar que los palos los podemos transformar en otra cosa. Para mí es el mejor sistema, es tocar candombe. Se podría usar para construir una canoa, ir a navegar. No llega a nada, ni para bien, ni para mal, para nada. O sea, no llega a ningún lado. Juntarlos todos y hacer como los castores, una gran represa. Que nos aleje de la contaminación y las cosas malas del mundo. Lo hacemos con un palo de escoba, barremos y dejamos después la calle libre para... Nada, eso es todo. No vas a hacerme sentir mal. No hagas que se vuelva a la luz de la mujer.